Y vas a ir a la iglesia allá que ahora ni pecaste Y vas a ir a la iglesia allá ahora Y entonces encontramos cristianos por allá Yo quisiera hablar con la esposa del pastor Pero no es que yo pequé, yo fallé Amén, no voy a hablar con el pastor Y esta noche con palabras pequé, pequé Hombre, esta noche hay una solución La Biblia dice en esta noche Que el que confiesa su pecado Si usted está cargando pecados Confiéseselo, aparte de ello Y alcanza misericordia Y tendrá la bendición de Dios en su vida Dios les bendiga hermanos Vamos a leer la palabra de Dios Efesios capítulo 5 El verso 15 y 16 Y luego Romanos capítulo 13 Verso 11 Mira pues Con diligencia Como Andes No como necios Sino como sabios Aprovechando que Viene el tiempo ¿Por qué? Porque los días son malos Romanos capítulo 13 Verso 11 Dice Y esto Conociendo el tiempo Que ya es hora De levantarnos Del sueño Porque ahora Está más cerca De nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos Dele una alabanza al Señor Pueden sentarse Bueno Bueno antes Yo sé que mañana Hay que madrugar a trabajar Pero antes De entrar como en este tema Quisiera aunque fuera Un poquitico Un poquitico Terminar la parte del Padre Nuestro A lo menos Ahí como arras ¿Por qué? Quisiera hacerlo Porque cuando nosotros Aprendemos Y conocemos El Padre Nuestro Que es la oración Que Jesús Le enseñó A los discípulos Pues nuestra mente Se puede ampliar En la oración Y yo le invito Para que usted Se lea El Padre Nuestro Y con la Biblia abierta Dígale Señor Enséñame a orar El Padre Nuestro Esta mañana Mirábamos la primera parte Adorar a Dios Agradecer a Dios Bendecir a Dios Reconocerlo Agradecerle Por la vida Por las alegrías Por las tristezas Porque la vida Está compuesta de eso De alegría De tristezas Momentos buenos Momentos duros Difíciles Pero como no Nos vamos a quedar Toda la vida En esta tierra Y no quedamos para allá Mientras estemos En esta tierra No estamos solos El Señor Está con nosotros Como poderoso gigante Luego la primera petición Después de la alabanza La adoración Es que el Señor Establezca su reino Que tiene que ver Con la salvación De la gente Que todavía No conoce a Dios Y como necesitamos Organizar programas Específicos De oración Especialmente Por la salvación De la gente Y Dios Lo va a hacer La segunda petición es Señor Enséñame A hacer tu voluntad Pudimos mirar Esta mañana Como cuando Hacemos nuestra voluntad Hay caminos Que al hombre Le parecen derechos Dice la Biblia Pero su fin Son caminos de muerte Y no todas las veces Uno se equivoca Con malas intenciones A veces Uno está haciendo cosas Y uno cree Que están bien hechas Pero a ello La Biblia le dice Hay caminos Que al hombre Le parecen derechos Pero su fin Son muerte Están equivocados Pero lo más hermoso Es que cuando Aprendemos A buscar La voluntad De Dios Entonces la Biblia Dice Que la voluntad De Dios Es hermosa Agradable Y perfecta También dice Que el que anda En el camino En este camino De la voluntad De Dios Por torpe Que sea No se va a extraviar Porque agarrado De la mano De Dios Dios lo va a guiar Dios lo va a dirigir Hermanos Amigos No esperes Que Dios Va a guiar Tu vida Si no lo buscas Dios es un caballero Tan decente Que llega y toca Y dice Si alguno me abre Entonces yo entraré A él Entraré Cenaré Con él Y él conmigo En otras palabras Lo bendeciré Lo salvaré Lo liberaré Lo ayudaré Y haré cosas grandes Con su vida Pero Si usted se niega A creer en Dios El problema No es de Dios Dice el salmo 37 Dice el necio En su corazón Dios no existe Entonces cuando una persona Dices que Dios no existe Y pelea contra Dios Pero por favor Que ser humano Atrevidamente Va a pelear Contra el creador Contra el que te hizo Te creó Contra el que hizo Los cielos La tierra Los mares No, 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 no Y Dios no va a dejar De ser Dios Porque tú no creas Él sigue siendo Dios Por encima de todo Dele un aplauso A la gloria de Dios Alabanzas al Señor Bueno ya que el hermano Está tomando fotos Te voy a pedir un favor Terminado el culto De verdad Yo termino muy cansada Porque lo doy todo Entonces no quiero fotos Pero como ahora La ciencia ha avanzado Y la redes sociales El conocimiento Esa foto la ponen Al lado de ustedes Un photoshop Que le llaman Y ahí quedaron todos Con la fotito Me perdonan hermanos De verdad Es que termino Muy cansada Y yo tengo que llegar A trabajar en la iglesia Entonces termino Que quiero irme Un poquito Por favor Fotos no le agradezco Vea esa que tomó el hermano Pídase Ahí usted la arregla Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Entonces andar En la voluntad de Dios Es lo más hermoso Es lo más agradable Sabías tú Que la voluntad de Dios Produce paz Produce tranquilidad Produce fortaleza Claro que sí Sí la produce Lo puedo decir Porque hace cinco meses Enterré a mi hijo De 45 años Y llegamos de Houston Porque él vivía En Estados Unidos Y llegamos de Houston Miércoles en la noche Y los hermanos Llegamos con mis hijas Toda la familia Que estuvimos en el entierro Y los hermanos De la iglesia En Palmira Estaban con Con flores Con canastas Con serenatas Con guitarra Fueron a recibirnos Muy efusivamente Y parece que Entre algunos de ellos Dijeron Yo creo que Los hermanos No van a venir a culto Este fin de semana Yo creo que Ya parece que Estaban pensando A ver que predicador Va a buscar el hermano Reynel Para que predique el domingo Vamos a ver La hermana Luz Marina Pobrecita A ver si conseguimos Como quien nos la cuide Unos diitas Porque va a llegar allá A un rinconcito Una semana Se muere su único hijo varón Gracias a Dios Por las tres hijas Que me quedaron Pero era el único hijo varón Pero déjeme decirle Que no llegamos A tirarnos en un rincón No llegamos a meternos En una cueva Porque hay uno Que nos da fuerzas Hay uno que nos fortaleza Porque andar En la voluntad de Dios Es andar Con la bendición De Dios Y eso produce Patel y un aplauso A Dios Y hoy en día Y hoy en día Que estamos viviendo En un mundo De tanta ansiedad Una de las enfermedades Más grandes Hoy en día Es la ansiedad Es la depresión Las enfermedades Del alma Y sobre todo Después de la pandemia Mucha gente Quedó Consumiendo Antidepresivos Mucha gente Mucha gente Hoy en día Los psicólogos Y los psiquiatras Les está yendo Súper bien Si les está yendo Súper bien Porque hay muchas Enfermedades Ventales Hoy en día Hermanos y amigos Que estamos aquí En esta noche Tengamos muy en claro Que nosotros Tenemos la mente De Cristo Y echele mano A lo que la Biblia dice Mi paz Os dejo La paz Os doy No como el mundo La da Yo la doy La paz de Dios Gobierne tu corazón En esta noche La paz de Dios Gobierne tu corazón Esta noche Pero créele a Dios Créele a Dios Ahí está el secreto Y los hermanos Sorprendidos La gente Sorprendida En el culto Que el hermano Reina y la hermana Los marinas Claro Si nuestro hijo No se hubiera salvado Si mi hijo Se hubiera perdido Tal vez Si me hubiera tirado En un rincón A llorar Por no haber hecho algo Para que se salvara Oh pero cuando me acuerdo De él Y quiere como moverse Un poquito El sentimiento materno Porque somos humanos Digo no Mi hijo está salvo Ya está ya En los brazos De mi Señor Hay de los que quedamos Aquí en esta tierra Luchando Porque él terminó En victoria Déme decirle Que él se fue Con el Señor Adorando a Dios En espíritu Y en verdad Él se fue Con Dios En una conexión Hermosa Porque una de las oraciones En la familia En el proceso Del cáncer Era Señor Dale paz Yo me levantaba A la madrugada Y le decía Invade ese cuarto Invade ese cuarto De tu presencia De tu paz Fortalece Llénamelo Llénamelo Lléname Hagas lo que quieras hacer Pero llénamelo Y fue tan tremendo Mis hermanos y amigos Que cuando fue donde Le hicieron el último tratamiento El oncólogo le dijo Reina y David Hoy ya no hay nada más Que hacer Llegamos hasta aquí Ya no hay nada más Que hacer contigo Luchamos dos años Hermanos Por falta de medicina No fue Porque Estados Unidos Es una potencia En cuestiones de salud Y él tenía un seguro Muy bueno A Dios Gracias Por falta de oración Tampoco fue Lo que pasa Es que Dios Quiso llevárselo Y quien va a pelear Con Dios Él es Dios Él es el dueño De mi hijo A mí lo que me importa Es que se salvó Y punto Dele un aplauso Al Señor Dele un aplauso Al Señor Alabanzas a Dios Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Y para siempre Es su misericordia Bendito sea el Señor Y cuando el médico Le dijo Le dijo Ya no hay nada más Que hacer 45 añitos Bendecido por Dios Un ministerio hermoso De adoración De alabanza Un predicador Tremendo Yo a ese le decía Mándame noticas De verdad Porque el Señor Le dio la oportunidad De estudiar En un instituto Bíblico americano En inglés Y aprendió Muchas cosas Muchas cosas Y Dios Lo usaba Tremendamente Lo usaba Tremendamente Pero Dios quiso Llevárselo A esa edad Doctor Cuántos días Me quedan De vida Así Así Sin anestesia Dijo Pues muchacho Te pueden quedar Semanitas Como poquiticos Meses Es todo Dijo Ah bueno doctor Muchas gracias Que esté muy bien Llegó a la casa Y le dijo a la esposa Trae la computadora Vamos a organizar Mi entierro Eso tiene que estar Uno con una convicción De para donde va Para que hubiera hecho eso Él organizó Su entierro Él organizó Quien iba a dirigir La ceremonia Él organizó Quien iba a predicar Organizó Todo Como iba a hacer Las canciones Que le iban a cantar Un chico viajó Tres horas Desde California Hasta Texas Solo el día antes Para cantarle Las canciones Que a él le gustaban Y cantándole Las canciones Mi hijo Ya entre consciente Inconsciente Levantaba la mano Y adoraba a Dios Por ahí hay un video Que aparece O una toma Donde él está Alabando Y adorando A Dios Organizó su entierro Y sabe que dijo También le dijo A la esposa Cuando me estén Enterrando Ay yo no sé Si yo haría eso De verdad Que me di cuenta La calidad La calidad De hombre Que Dios Hizo Para llevárselo A la eternidad Porque eso No lo hace Cualquiera Dijo Vea Le dijo A la esposa Yo van a Te voy a pedir Un favor Cuando me estén Enterrando Quiero que echen Tres palas De tierra Antes que los Sepultureros Echen la tierra Y ella no nos había Dicho nada Y cuando estábamos Ahí en el entierro Entonces Mi nuera De 38 años Que quedó Dijo Bueno Voy a pedir Un favor Antes de que Los sepultureros Echen la tierra Ahí Vamos a hacer algo Que mi esposo Pidió Y él dijo Cuando estaba Organizando el entierro Él dijo La primera pala De tierra Que la eche Mi padre La segunda pala Que la eche Mi madre Y la tercera pala Que la eches Tú como mi esposa Y dijo Y quiero cumplir Todo lo que él pidió Porque todo Quedó por escrito Que él se iba Porque él sabía Para donde iba Él sabía Quien lo estaba Esperando En la presencia Iglesia de Dios Iglesia de Dios No estaba jugando A cristianismo Esto no es Un club social Estamos conociendo A Dios Para irnos al cielo Apláudalo en esta noche Apláudalo en esta noche Apláudalo en esta noche Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Andar en la voluntad de Dios Es lo más hermoso Pero hermanos Pero hermanos Amigos Andar Contra la voluntad De Dios Es cuando usted Agarra un carro Y se mete en semáforo rojo Se estrella Y por eso Encontramos gente Y cristianos Estrellados Por toda parte Porque quieren hacer Su voluntad Su yo Su ego Hermanos Amigos No te le arrodilles A la carne Porque la carne Es orgullosa Es altiva La carne Quiere hacer lo que quiera La carne Quiere pecar La carne Es desenfrenada Y si tú Te arrodillas Ante tu carne La carne Te va a matar Porque la Biblia Dice que la carne No heredará El reino De Dios Pero cuando tú Buscas a Dios Entonces sometes Esta carne A Dios Y le dices Carne ¿Sabe qué? Yo no me voy a arrodillar Ante ti Fuera el orgullo Fuera la vanidad Fuera la altivez Fuera la peléz Fuera la peleadera Fuera todo Porque carne Ante ti No me voy a arrodillar Porque ante el único Que yo me arrodillo Pero hermanos Si no oramos Escúcheme Si no oramos Nos vamos a arrodillar Ante la carne Por eso es que Cuando hay una pelea En el matrimonio Estaba aconsejándole A una chica Ayer que me llamó De otro país Le dije Mira agacha la cabeza Para que tu matrimonio No se dañe Agacha la cabeza Porque ella me dijo Hermana Es que Estamos discutiendo Y peleando Le dije El solo hecho Que me digas Que están discutiendo Y peleando Ya hay pura carne Y te voy a dar Un consejo Cuando tu esposo Esté alterado Cuando esté así Como mal Humorado Está de pronto Sensible Tiene ganas De pelear De discutir Tú dile Señor Mujeres Tú no te vas a ganar A tu esposo Solamente orando Y ayudando Tú te lo vas a ganar Guardando silencio Porque así dice Primera de Pedro El capítulo 2 No soy la hermana Dice que la mujer Se gane al hombre Sin palabras Y como tenemos La capacidad De hablar 25 mil palabras Por día Oh Dios Que se lo gane Sin palabras Hermana Si usted quiere Ganarse a su esposo Para Dios Usted no se lo va A ganar Todos los días Hablándole Y hablándole Y que arrepiéntase Que conviértase Que se va a ir Al infierno Que mire Que vea Que borracho Que sinvergüenza Esas son palabras Que se las lleva Al viento Usted lo va a empeorar Un hombre No se cambia Un hombre Se influencia Y se ora Y se hace Lo que Dios manda Y Dios se encarga De hacer la obra Uy las mujeres Quedaron calladas Porque esto es duro Y parte el alma ¿Quiere que le diga Un secreto? El día que yo entendí Que para sujetarme A mi esposo Primero me tenía Que sujetar a Dios O si no No me podía Y créanme Los mujeres Que están aquí Esta noche Si tú no te sujetas A Dios Tu carne Yo no me dejo ¿Y qué me dice Hoy en día Las guerras de poderes? Porque como el hombre Estudia Se capacita La mujer también Entonces hay una Guerra de poderes Porque ella también Gana dinero Entonces él llega Y ahí está Como el carboncito ¿No? Y entonces ella Ella llega a la casa Y el esposo Está enojado Está molesto Está peleando Algo no le gustó La plata No alcanzó Que se yo Entonces él llega Y comienza a alegar Y comienza a pelear Tira la gasolina Y usted dice Pues yo no me dejo Porque yo también Gano plata Yo por eso trabajo Tira el fósforo ¿Qué forma? Un incendio Y matrimonios Que están aquí Esta noche Yo sé que esto No es para matrimonios Pero Dios habla Para todos De todo Y para todo Cuando tu Tu cónyuge Sea hombre Sea mujer Esté con ganas De pelear Usted Quédese callado Quédese callada Que una pared Sola No pelea No No le dé lugar Al diablo Eso es darle lugar Al diablo Más bien Cuando usted Lo vea Que está peleando Que está alegando Usted comienza A orar Pero en bobaja No comience A decirle Te reprendo Satanás Ay la mata O lo mata Uno de dos Porque por ahí Hay mucho cuento De los santandereanos Yo no sé Pero que Él está peleando Pero usted Comienza en bobaja Señor Cierra boca De leones Así dice Hebreos Cierra boca De leones Apaga huevos Impetuosos Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Y usted por haberse quedado callada Y no haber respondido No haber contestado agresivamente Y comienza a orar Entonces Dios va calmando Dios va calmando Porque usted está aplicando El nombre Que tiene autoridad En el cielo Y en el cielo Nombre Sobre todo Nombre 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 En el cual Se doblará Toda rodilla Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Digamos gloria a Dios No haga reclamos Ay Dios Yo me estoy yendo Por las parejas Que pasa No haga reclamos En un momento De enojo Aguante Porque es que hoy en día La gente no aguanta Ni un cólico Hermanos Hay una intolerancia Y en el pueblo cristiano También Por eso Ojalá que en este programa De verdad Lo tomes en serio Que necesitas orar Señor Controla mis impulsos Controla mis emociones Yo no le salgo Del cuarto de oración En la mañana Hasta que no le digo Toma mis emociones Controla mis emociones Hoy dame sabiduría Enséñame a hablar Lo que tengo que hablar A callar Lo que tengo que callar Toma dominio Sobre mí Enséñame a amar Como tú amas Enséñame a perdonar Como tú perdonas Dame gozo Dame paz Porque si uno No trabaja esto Estamos en medio De un mundo De mucha ansiedad Imagínense que hace Como una semana Me llama una chica De cualquier ciudad O me escribe Y me dice Hermana Me ha pasado algo terrible Era una muchacha preciosa Pero entró a una empresa Dijo Hermana Cuando menos pensé Todos mis compañeros Estaban con ansiedad Estaban alterados Estaban como angustiados Y llegó un momento Que me contagie de eso Hermana Me tocó ir donde un psicólogo Me remitieron a un psiquiatra Comencé a entrar en ansiedades Y yo Yo estaba asustada ¿Por qué me pasó eso? Le dije ¿Qué tanto estabas orando? Para ir al trabajo ¿Qué tanto? Cuando viste que uno y otro Jaía en eso Comenzaste a orar No hay poder en Jesús Voy a reunir a mis compañeros Y les voy a decir Echando toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque el Señor Tiene cuidado de nosotros Me dijo No hermana No lo hice Hay enfermedades Que son normales del cuerpo Porque la Biblia dice Polvo eres Polvo te convertirás Hay otras Que son obsesión Escuche Y lo que el hombre teme Eso le viene Entonces ¿Qué le pasó a Julana? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué me va a pasar a mí? No ¿Ustedes se imaginan ahora Que le dio cáncer a mi hijo? ¿Qué le dio cáncer a mi segunda hija? Y nosotras dos ¿Qué tal mi hija y yo? Ay Vengan ahora por mí Que yo tengo miedo Que me va a dar cáncer Porque le dio esto Si me va a dar cáncer Es porque el diarriba lo permite Pero yo no voy a matar Mis neuronas cerebrales Pensando en cáncer Mientras Mientras empleo Mis neuronas cerebrales Todo asustado Me va a dar cáncer Que miedo me va a dar cáncer Lo empleo orando Lo empleo clamando Lo empleo hablándole A alguien de Dios Lo empleo ayudando A otra persona Yo no me voy a llenar De temores Yo estoy en la mano de Dios Y punto Moriré el día que Dios quiera Y de lo que quiera Él me manda Él es mi Dios Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios Hermanos Yo los invito esta noche A conocer a Dios Porque a Dios parece Que lo distinguimos a veces Y no lo conocemos Porque una cosa es distinguir Y otra cosa es conocer Distinguir es de vez en cuando Que compartimos un último punto Pero conocer es estar Permanecer Hay un texto que yo No sé cuánto hace Comencé a citarlo Oh Dios En cuya presencia Vivo Una versión dice estoy Pero uno puede estar en un momento Y al otro rato no está Estar en otro lado Porque lo único que está presente En toda parte es el Señor Jesús Pero más bien lo que quiere decir Lo que dijo Elías Es Oh Dios En cuya presencia Vivo Y yo cito Todos los días Ese verso Y si lo puedo hacer Varios veces Lo hago por la mañana Oh Dios En cuya presencia Vivo Y estoy en la cocina Haciéndole el desayuno A mi esposo Y porque tengo que salir Corriendo a las dos de la tarde Debo estar visitando Atendiendo citas En la iglesia Mi esposo por un lado Yo por otro lado Oh Dios En cuya presencia Vivo Oh Dios Mientras voy en el taxi Oh Dios en cuya presencia Vivo Señor toma mi mente En el nombre de Jesús Dame discernimiento De espíritu Para atender a esa persona Dame sabiduría Lo que he de responderle Entonces cuando uno mantiene Hermana usted Que tiene tantos problemas En su matrimonio Hermano usted Que tiene tantos problemas En el hogar En vez de estar pensando Es que el problema Es que la situación Déjame decirte Háblale al Dios Que te soluciona Los problemas Háblale al Dios Que te va a hacer el milagro En otras palabras No te dejes absorber Por el problema Déjate absorber Por la gloria de Dios Que te resuelva el problema Un aplauso para él Aleluya Esto es muy largo Del Padre nuestro Lástima no puedo explicar todo Porque el tiempo pasa Pero escuche esto La segunda parte Del Padre nuestro Es el pan nuestro De cada día Danoslo hoy Bueno yo creo hermanos Que esa petición No hay necesidad De explicarla Pan nuestro Hay comida Cosas materiales Esas son las peticiones Que más Que más Le llega Oye el Señor No que la responda Siempre Pero que más Señor comida Señor ropa Señor techo Afanaos Que hemos de comer Que hemos de vestir Si cada día trae Su propio afán Dice la palabra Del Señor Y ayer lo decíamos Las aves del campo No trabajan Ni hila Ni Dios Cuida de ellas Ni a un salomón Con toda su belleza Y esplendor Se vistió Como uno de los lirios Del campo Miren Ellos se visten Porque Dios los viste Usted Y yo Valemos más Que ellos Usted lo cree Esta noche Claro Si usted ora Usted se le va a aumentar La fe Ahora la otra parte De la segunda parte Del Padre nuestro Es perdónanos Como nosotros También perdonamos Y escúcheme esto Sobre el perdón Hay personas Y sobre todo Las mujeres Yo perdono Pero no olvido Eso no es perdón Usted se imagina Que Dios le hubiera dicho Yo a usted le perdono Todos los pecados Cuando se bautizó Pero no olvido Hermanos De que nos serviría Que Dios nos estuviera Recordando siempre Pecaste En tal año hiciste esto En tal día hiciste esto En tal noche Oye Nos mataría La conciencia De estar cargando Una Una Un peso Y una carga De no ser perdonados Pero sabe Que dice la Biblia Que el agarró El hermanito Que se acaba de bautizar Sabe que hizo El Señor Jesús Agarró Todos sus pecados Y ya los tiró A lo profundo De la paz Y nunca jamás Se va a volver A acordar De ellos Aplaudale Somos perdonados Somos perdonados Alabanzas A Dios 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 Y por si acaso Y por si acaso Alguien por ahí Después de que se bautizó Pecó Que fuerte En alguna cosa Después de bautizado Le hemos fallado Al Señor Aquí el primero Que esté sin pecado Que la tire Porque a veces Pensamos que pecado Es solamente Desórdenes sexuales Que pecado Es solamente Idolatría Que pecado Es solamente Hechicería Si también son pecados Pero el que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Ya le es pecado Entonces hermano Pero sabe Que es lo más lindo Que la Biblia dice Que si hubiéramos pecado Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo Y la sangre A Jesucristo Nos limpia De todo pecado Si usted falló Si usted se equivocó Usted no es un derrotado Porque haya fallado Esta noche Te tengo un mensaje El Señor Te perdona Confiesa tu pecado Apártate Y alcanzas Misericordia Alabanzas Al Señor Alabanzas Al Señor Amigo Que estás aquí Esta noche Para ti también Hay perdón Porque el que nos Pone la cascarita Para pecar Es el diablo Que nos deslicemos Y después el diablo No se aparece Ni con cacho Ni con cola Decíamos anoche Y pone la tentación Y el muchacho La muchacha cae El matrimonio Se daña En un momento dado Se desubica Y después viene el diablo A señalar Mira Y vas a ir a la iglesia Allá que ahora Y pecaste Y vas a ir a la iglesia Allá ahora Y entonces encontramos Cristiano por allá Yo quisiera hablar Con la esposa del pastor Pero no es que yo pequé Yo fallé Menos voy a hablar Con el pastor Y están a chico Palavos Pequé, pequé Hombre Esta noche Hay una solución La Biblia dice En esta noche Que el que confiesa Su pecado En esta noche Si usted está cargando Pecado Confiésese Aparte de ello Y alcanza Y alcanza misericordia Y tendrá La bendición De Dios En su vida No tenemos Un Dios Duro No tenemos Un Dios Sin misericordia Tenemos uno Que nos perdona Porque el nos creó A su imagen Y semejanza Dale un aplauso Al Señor En esta hora Alabanzas Al Señor Pero la Biblia Dice Lo que leímos Esta mañana En Mateo 6 Y cuando Estés orando Perdona Y pide perdón Hermano No se atreva A venirse al culto Peleado con su esposa Ni con sus hijos Arregle las cosas Arregle las antes Venga Pide perdón Y los hombres Con todo respeto Que son malitos Algunos Toda regla Tiene una excepción No toda excepción La convertimos En una regla Pero A veces A los hombres Les cuesta Pedir perdón Yo recuerdo Que mi hijo varón Tenía como Unos 7 años 8 Y a ratos Era lloroncito Y aquí La hija mayor La hermana Jessica Recuerdo que un día El niño estaba llorando Y dijo Ella dijo Ay yo llore Esa lloradera Que los hombres No lloran No sé si ella recuerda Yo le dije Déjamelo Déjamelo que Que suelte sus emociones Déjalo que llora Porque yo no quiero Criar un hijo insensible Déjalo que llore Va a llegar el momento Que el muchacho Va a madurar Pero déjamelo Déjamelo Y ellos saben Ellas saben Que en mi casa Cuando había un problema Entre ellos Yo mandaba Que pidieran perdón Una vez Una vez Mi segunda hija Se le estrenó Unos zapatos nuevos A ella Eran adolescentes Y la otra Llegó a la iglesia Porque esta era Descomplicada Ella para ir a la iglesia Descomplicada Pero la otra Si era más Dediparada Esa le gustaba El día domingo Llegar Cuando un día Va llegando a la iglesia Y como era el grupo De alabanza Y va pasando Ella con los tacones Aquí Ella sin estrenárselos Ella Y entonces Ella desde Mirando Y no tenía ganas De alabar Si no Abusiva Lo de muchachas Apenas Yo no sé Si en pleno culto Cuando terminó el culto Ella viene y dice Mami Si vio a Sandra Dile claro Ahí está No Los zapatos Mami Que abusiva Vea como se puso Mis zapatos Mami Los zapatos Que yo tenía listos Para ponérmelos En los 15 De no sé quién Y estaba molesta Si Entonces Cuando llegamos A la casa La llamé Le dije Ven Sandra Tu porque te le pusiste Los zapatos A tu hermana Ella ni siquiera Se los ha estrenado Ella está molesta Ay mami Pero tan sismática Oye Es que la gente Es como Le dije Como sismática Ponte en el lugar de ella Si tú te le hubieras Estrenado los zapatos Ella te hubiera gustado Ay mami Pero es que ella también Por todo se las tira Delica Bueno Ella se justificó Le dije Hazme un favor Vas Y le pides Perdón Y hasta que no pidió Perdón No descansé Ella también Tiene otros Testimonios Se los cuento O no Resulta que había Un muchacho Tras de ella Si Bueno Ella La presidenta Me dice que lo cuento Hermana lo cuento también Esposa de pastor Veala Yo creo que el pastor Yo no sé qué dirá por ahí Bueno Entonces El muchacho Se ilusionó No fueron novios Se ilusionó Pero en esas De pronto Estaba como apareciendo El que hoy en día Es el esposo Entonces el muchacho Se sintió muy mal No eran novios Pero claro El muchacho Como que exageró Se enamoró Demasiado Pero ella como que Era un gustico Una cosa así De muchachos Cuando viene la mamá Y me dice Hermana Mi hijo No va a volver A la iglesia Yo ¿Cómo? Dijo No va a volver A la iglesia Le dije ¿Por qué? Dijo Porque su hija Lo ilusionó Él estaba muy ilusionado Enamorado Feliz Y todo eso Y ahora Su hija ya no quiere Como nada con él Le dije Hermana Pero novios No, no, no Tampoco amigo Le dije Hermana Amigo Digo Hermana Pero estamos muy mal No nos gusta Y me voy yo a la casa Le dije Ven ¿Qué pasó con este muchacho? Nada mami Chalábamos Dije Esa familia está mal Ese muchacho No va a volver a la iglesia Hágame un favorcito Y se me arregla Y nos vamos a esa casa Porque vas a pedir perdón Porque un alma Cuesta mucho Yo no quiero Que en esta iglesia Estamos en la central De Bucaramanga Yo no quiero Que en esta iglesia Se vaya una persona Por nosotros Y menos por Por mi hija Así que mamita Arreglese No crea que ella dijo Claro mami Aleluya Gloria a Dios Yo voy Usted ya conoce Cómo son los muchachos Nos vamos Ay mami Tranquila Yo lo hago esta semana Le dije Ya Y me la llevé Y allá Llegamos a la casa Llamamos al muchacho Se pidió perdón Hicimos una oración En fin En fin La cosa se arregló Luego el muchacho Consiguió otra novia Porque la otra Era la esposa Tiene un matrimonio Bendecido Gracias al Señor No era ella Pero no queríamos Hacer daño Ve hermano Yo no sé Cómo hay personas Que hacen daño Y hacen daño Y no sanan heridas Cuidado Eso es peligroso Tanto no pedir perdón Como no perdonar Él perdonó La mamá perdonó Inclusive la mamá Se quedó sorprendida Hermana Yo no pensé Que esto iba a pasar Que usted iba a venir Con su hija Le decía hermana Porque con Dios Las cosas son serias Yo quiero la bendición De Dios Porque la Biblia dice Si cuando vinieres Al altar A traer tu ofrenda Que es la ofrenda No es solamente plata Es la oración Es el servicio Es la limpiada Del templo Es el evangelismo Es liderar música Cualquier cosa De servicio a Dios Si cuando vinieres Al altar De acordar Es que tu hermano Tiene algo contra ti El Señor dice Deja quietico No, no cantes No ores No hagas nada Primero Ve y reconcíliate Con tu hermano Porque si no amamos A nuestro hermano A quien hemos visto Como podemos decir Que amamos A Dios A quien no hemos visto El amor de Dios Se perfecciona En nosotros A través de la comunión Los unos con los otros Porque somos El cuerpo de Cristo Dale un aplauso Al Señor Jesús En mi casa Como madre Enseñé el perdón Y para mí No ha sido problema Pedir perdón Muchas veces En detalles 51 años de matrimonio Hay problemitas Hay cosas Que están controladas Por Dios Por lo que somos Sí Pero yo no tengo problema Porque a mí me enseñó Dios Que debo pedir perdón Y para mí no hay problema Que falle Alguna equivocación Algún error Decirle a mi esposo Papi perdóname Papi perdóname En el nombre del Señor Jesús Perdóname Hermano y lo digo En el nombre del Señor Y Él me conoce Yo soy incapaz En estos 51 años De ver que mi esposo Mi esposo Se fuera al culto a predicar Yo habiendo hecho daño Yo no soy capaz En la conciencia no Es la palabra La que tiene que salir Para edificar Para construir Y yo digo Señor Ayúdame Haya fallado yo O no haya fallado Mi hijo perdóname Que esto se arregle Porque es que yo no quiero Que mi oración Se quede pegadita A este techo Por no hacer las cosas Cuando uno aprende Andar en el Espíritu No le es problema Pedir perdón No le es problema Perdonar Porque lo más importante Es que cuando oremos La oración llegue A la presencia del Señor Dale un aplauso A la gloria de Él Aleluya Éramos pastores Éramos pastores En una iglesia Está temprano todavía Cierto un poquito Éramos pastores En una iglesia Estábamos viajando Mi esposo y yo Cuando llegamos Le habían matado Un hijo a una hermana Lo mató Vivía con una Con una muchacha La muchacha Era ingeniera De carreteras Me acuerdo Pero el muchacho Era bien sinvergüencita Mujeriego Toma trago Y la muchacha Le había tenido Mucha paciencia Pero un día La muchacha Dijo Ya no aguanto más Y le mentía El muchacho No era cristiano La mamá sí Entonces La muchacha Un día Se compró un arma Y dijo Si esta noche Lo veo En las que he visto Acabo con esto Porque no solamente Hace lo que hace Sino que me miente Me sostiene Y me dice No es así Y ya claro Una persona sin Dios Del corazón Sale lo que haya Compró el arma Como a las 10 de la noche Ella tenía idea Donde él se metía Cuando llegó Se fue solita Caminando Y en cierto lugar Allá estaba Con una muchacha Besuqueándola Tomando con ella En un romance Que se yo Entonces ella se vino Y cargó el arma La puso en el nochero 11, 12 1, 2 de la mañana Y como a las 2 de la mañana Llegó un poco tragueado Mi amor ¿De dónde vienes? No es que me reuní Con unos compañeros Que estaban En un asunto de trabajo Entonces usted sabe Mija Que cuando los asuntos De trabajo Se le va a uno Como el tiempo Ah sí ¿Dónde estaba? No en tal parte Con amigos nada más Sí Pero si usted siempre Con sus celos Y comenzó Y ya no aguantó Y sacó del nochero Un solo tiro Lo mató Y de una vez Se fue al CAI De la policía Y se entregó Digo Acabo de matar A mi compañero Aquí estoy Hagan lo que quieran Cuando yo regreso De viaje O regresamos Con mi esposo Ya al muchacho Lo habían enterrado Entonces yo le dije A mi esposo Él llegó muy cansado Le dije Si quieres yo voy Primero Y tú vas mañana A estar un poco Con esa hermana Cuando yo llego A esa casa La hermana me recibe Me dijo Hermana yo quiero Hacer algo En presencia suya Y llamó A todos los hijos Llevaba tres días De enterrado Creo Y le dijo A los hijos Hermana Es que mis hijos Porque a la muchacha La tenían En el CAI Mientras a ver Se levantaban Para hacer un juicio Y dice la muchacha Vea Aquí están mis hijos Hermana Luz Marina Y uno de ellos Que era medio malocito Dijo Mamá Si usted no toma Venganza Por la muerte De mi hermano Yo la voy a tomar La mamá dijo Nadie va A tomar Venganza Contra esa muchacha Vamos a ser justos Porque de todas formas De todas formas Él se buscó eso Porque la paga Del pecado Es muerte Me duele Porque es mi hijo Pero la engañaba Hacía con ella Lo que quería Miren ustedes Cuando una persona De verdad Tiene temor de Dios Dijo Ninguno Nos vamos a levantar Contra ella Y usted Mi hijito Le dice Que se quiere levantar No se lo permito Porque yo no creo Que ninguno De ustedes Le dolió La tenida del hijo Sino yo Así que Y les aplicó El nombre En el nombre De Jesús Vamos a perdonar Esa muchacha Y es más Hermana Luz Marina Necesito que por favor Mañana venga A las dos de la tarde Porque a la muchacha Le dieron la casa Por cárcel Dijo Quiero que me acompañe Hermano Yo nunca había visto Una escena de esas Y yo llegué Al otro día La anciana Me dijo Acompáñeme Porque yo quiero Que usted sea testiga De eso Hermano Fui con la hermana Nos fuimos caminando Tomamos Que era un transporte Luego caminamos Cuando llegamos a la casa La muchacha Timbramos Y ella abrió la puerta Y ella no podía Moverse de cierto lugar Sino de ahí Es y adentro Hasta que Se levantara el juicio Cuando ella llegó Cuando nosotras llegamos La hermana timbró Y ella nos vio Ella comenzó a retroceder Y comenzó a llorar Yo no quería hacerlo Yo no quería Señora Yo no quería A llorar A llorar Y decía Yo no quería hacerlo Yo estoy arrepentida Haberlo hecho Pero de verdad Es que me hizo mucha Y se coge esa ancianita Y se entra Y le dice Venga mija Tranquila Aquí no la vamos A condenar Aquí no Ella es la esposa Mi pastor Que ha venido A acompañarme Porque vengo A ofrecerle Mi perdón Uy hermano Ese día me di cuenta Esa mujer No colectaba Ni una ofrenda Esa mujer No hacía Hacía actividades En la iglesia Pero dije Que el cristianismo De esta mujer Lo tuvieran Los demás cristianos Esto sería Una maravilla No servía No predicaba Pero perdonó La muerte De su hijo Y el testimonio Es que esa mujer Tuvo que caer Rendida a los pies Del señor Porque se dio cuenta Que había perdón El perdón libera Libera El perdón libera Hermanos Hay personas Que están agachadas Como la mujer Del capítulo 18 De San Lucas Están así Encorvadas Y Jesús llegó al templo Y vio a esa mujer Y le dijo Ey Tú quieres ser sana Levántate Endereza Y el señor La enderezó Y esa mujer Comenzó a correr Y a brincar Llevaba 18 años San Lucas Dice que tenía Espíritu de enfermedad O sea Él era médico Lucas Si lo hubieras Tito Mateo Juan Otro no tenía Nada de medicina Conocimiento Pero Lucas Era médico Y cuando él dice Y había una mujer Que desde hacía 18 años Tenía espíritu De enfermedad Porque tenía Un espíritu Que la tenía Encorvada Hermanos En el mundo Anda gente Hay gente Que está encorvada Hay gente Que está Vuelta a nada Por las amarguras Por las iras Por los celos Por los enojos Arresentidos Oh pero en esta noche Aquí hay liberación En esta noche Aquí hay cambio En esta noche Aquí hay transformación Aquí en esta noche El Señor Sana heridas Aquí en esta noche El Señor Derrama espíritu De perdón Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Y la última parte Del Padre Nuestro Líbranos Señor De tentación Con esto El Padre Nuestro Yo digo la carrera Porque yo me he echado Hasta dos Noches De ahora y media Solo en el Padre Nuestro Porque es mucho Es muy amplio Pero voy a la carrera Porque ya se termina Esta noche Pero si quería Dejar una basecita Porque a veces No es fácil A veces perdonar Pero usted tiene Que trabajar eso En oración Enséñame a perdonar Por eso yo no le salgo Del cuarto en la mañana Sin decirle Hoy enséñame a amar Como tú amas Hoy enséñame a perdonar Como tú perdonas Porque vamos a encontrar Quien nos haga daño Y en algún momento Podemos haberle hecho daño A alguien Pero lo más lindo Es el perdón ¿Sabe por qué? Porque la base De nuestra salvación Se llama perdón Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Y la última parte Del Padre Nuestro Es Líbranos Señor Del mal Líbranos Señor De tentación Dice otra versión Si usted Sabe que tiene cosas Que están atando Su vida La pornografía El adulterio La fornicación No diga Yo no puedo Claro En la carne Usted no puede Pero en el Espíritu Usted si puede Si usted Tiene ataduras En su vida Y usted Comienza A orar A buscar De Dios Cuando éramos pastores En Cali Llegó un hombre Uno de los De los proveedores De los pollos Búcaros De los éxitos Y los carullos De Colombia Muy adinerado Ese hombre Y llegó A nuestra iglesia Llegó con la esposa Y ella llegó Pues con muchas cirugías Y Bueno Con todo lo que La persona que tiene Dinero hace El matrimonio Estaba a punto De dañarse Y ella dijo Oye aquí Aquí ayudan A orar Por liberación Y el asistente Dijo claro Le voy a presentar A la esposa A mi pastor Me la presentó Me contó la historia Le dije Te espero Todos los jueves A las dos de la tarde Y vamos a comenzar A orar De dos a tres Para que el Señor sane Para que el Señor Te libere Para que el Señor Te derrame Espíritu de perdón Hacia tu esposo Porque estaba muy herida Porque ese hombre Mujeriego a morir Y toma trago Miren hermanos Ese hombre Se ahorraba Millones de pesos Millones de pesos Para la feria de Cali Él gastaba Mucha plata Mujeres Licor Todo eso Y esta mujer Estaba muy herida Pero ella comenzó A enamorarse Del Señor Porque cuando uno ora Comienza a enamorarse Del Señor Y ya ella Entonces comenzó A perdonarlo a él Ya no le echaba sátira Ya no le peleaba Él dijo Oye tú estás cambiando Pues te voy a llevar Al sitio donde cambias Y no somos nosotros Es el poder de Dios Pero Dios te usa a ti Y me usa a mí Yo quiero invitar A los líderes De esta iglesia A que hagamos La segunda parte De nuestro ministerio Con la gente Ayudemos la gente Hay personas Que tienen cadenas De drogadición De alcohol Pero están solos Por ahí Oh pero que Dios Levanta en esta iglesia Ministerios De jóvenes De hermanas Que puedan ayudar Procesos de oración Porque eso es maravilloso Ver uno como la gente Dios la va liberando Porque Dios Porque Dios usó A Pedro Usó a Juan Pero te va a usar También a ti Y me va a usar A mí Para la gloria De su nombre Un aplauso Para el Señor Jesús Gracias Dios Y ve hermanos Y este hombre Comenzó a asistir Pero me decía Hermana Luz Marina Me gusta la iglesia La alabanza El mensaje Que Dios le da Al pastor El ambiente Me gusta Ay hermana Pero es que yo Dejar las mujeres Y el trago Cosa seria Y en unos días Teníamos tres días De ayuno Entonces yo lo invité Le dije Vea Vamos a tener Tres días de ayuno De pronto Eso para usted Es un castigo Porque tres días Y comer Pero a lo menos Acompáñenos una mañana Un rato Como usted quiera Pero venga Y le voy a enseñar Un secreto De una oración Usted le va a decir Señor Que yo le coja Asco al trago Y que yo le coja Pereza A todas las mujeres En el sentido De desearla sexualmente Y que se me despierte Mucho amor y pasión Para mi esposa Para lo mío Para lo que me pertenece Dije Usted solamente va a hacer eso Y con un grupo Le vamos a ayudar a orar Entonces yo Uní Uno de los grupos De oración Le dije Necesito que me ayuden En estos días de ayuno A orar por esto Y comenzamos a orar Y comenzamos a orar Bueno El hombre siguió asistiendo Lo que pasa es que Un domingo Venía a nuestra iglesia Otro domingo Iba a otra iglesia Donde solo van los Ricos Salían los muchachos En carrazos A las mejores pizzerías De la ciudad Y cuando venían A nuestra iglesia Pues la empanadita De doscientos Te dice Ay hermana Está pasando algo Vamos a la otra iglesia La parte sociable Somos amigos Del pastor El pastor Es muy Somos muy amigos Con él Hacemos asados Y es más Ese pastor Tiene guardaespaldas El hermano Reiner Tiene guardaespaldas Le dije Claro Ay si Donde está Algo me pasa Cuando voy a la otra iglesia Pues el ambiente es sociable Carnita Ego yo Dijo mi hermana Pero sabe ¿Sabe qué pasa Cuando entro aquí? Una gana De llorar Llore Y llore Un quebrantamiento Y siento Y siento que todo Lo que dicen Es como si supieran Que es mi vida Y una mañana El señor le dio A mi esposo Una enseñanza Sobre el adulterio Según proverbios Y sus consecuencias Ay Ahí decía Un bar Se vino Porque adultero Hágame el favor Se estaba Como la que Había tenido Cinco maridos Allá Y el que tenía Ahora no era Se vino Al altar Llorando La esposa Se vino También llorando Pero en esos días Era la feria Y Cali Y entonces El hombre Le dijo a la esposa Eh Yo voy a ir La última vez A la feria De Cali No le van a decir Al pastor Ni a la hermana Luzmarina Vea Listo Se fue Y trajo Los caballos De la finca Una finca De más de 6 mil millones De pesos Una sola Trajo Los caballos De paso Todo eso Y si señor Llegó a la feria Y él era Muy líder Él es muy líder Los amigos Vamos entonces A destapar El whisky Más costoso Y escogían Una mesa Con mujeres Y bueno Mujeres hermosísimas Porque como yo le digo A él Usted mi hijo es feo Pero vea Esta es la que habla Yo creo que Él me está bien Debe estar riendose Y cuando llegó Allá A tomar Cuando le destaparon La primera Botella De whisky Dice que La destaparon Ey Tú que siempre Lideras Comienza Y él dice Que cuando Le sirvieron En un vaso La primera Copa Dice que Cuando se la fue Acercando Le dio Asco Dijo Esto no es Conmigo Se paró Y le dijo A la hija Que lo acompañaba Mira Si tú quieres Quédate aquí Llamó Al empleado Y le dijo Sabes que Agárra ese caballo mío Llévatelo para la finca Ya no quiero más esto Ya no quiero Pero que le pasa Que le pasa No, no quiero No quiero No quiero Salió y se fue Y agarró ese carro Y llegó a la casa Y le dijo a la esposa Llámeme al hermano Reinel Que mañana comienzo Clases para bautismo Porque ya he entendido Que Dios hizo el milagro Si en esta noche Tú tienes una tentación Agárrate a orar Agárrate a buscar de Dios Y Él te va a liberar Aleluya Porque Él vino a dar libertad A los cautivos Lleva Abrió una refana En su casa Hermano Y nosotros fuimos Siendo pastores de Él Llevaba toda esa gente De su categoría A esa refana Y déjame decirle Que en este momento Lleva más de 50 personas Bautizadas Por el testimonio de Él Eso no lo hace Sino Dios Y las consecuencias De una iglesia Que ora Y de una persona Que atada Se atreve A orar A buscar de Dios A humillarse Dios hace cosas grandes ¿Qué hizo Dios Con Jacob? ¿Cómo le decían a Jacob? Usurpador Eso quiere decir su nombre Ladrón Tramposo Uy Que fuerte Cuando salió de donde De su casa Para regresar Y encontrarse Con Con su hermano Esaú Él sabía Que él tenía pecados En su vida El hecho de que hubiera sido Bendecido en el camino Y prosperado Es porque por tener El árbol geneológico De Abraham Que el Señor le dijo En Abraham Son benditas Las naciones Que vienen de sus lomos Entonces Tenía la bendición Económica Por eso Ganado Bueno tantas cosas Pero espiritualmente Él tenía un problema Y Dios estaba esperando A que hora va a reaccionar Él lo seguía ayudando Pero vamos a esperar Hasta donde va a llegar Pero cuando él ya fue A encontrarse con su hermano Dieciocho años después Iba de camino De regreso Y le dice a la mujer Por la cual Trabajó 14 años Mi amor Le dijo a los siervos Y a todo el mundo Ustedes Se van a quedar Hacia el otro lado Está comenzando la noche Porque yo me voy solo Y declara la palabra Y se quedó Jacob Solo Con Dios Escuche Si usted quiere Que se rompa Esa cadena Atrévese Atrévese Atrévete Atrévete en ese cuarto Atrévete En la iglesia Atrévete En un rinconcito Confiésale tu pecado A Dios Y dile No quiero esto Ayúdame Ayúdame Señor Comienza a llorar ¿Sabe cuánto duró Jacob En esa lucha Un promedio De 5 a 6 horas Hay gente que peca Y se arrodilló un minuto Ay Señor Perdóname Señor Y vuelve y se para Y vuelve y peca Porque no han llorado Su pecado Porque Dios dijo Ningún hombre Conforme a mi corazón Sino David Porque sabe cuánto Se echó David Para confesar su pecado Después de que cayó Siete días Con sus noches Se tiró al piso Se quitó la corona real Se quitó la capa Se echó ceniza Sobre su cabeza Y se vistió De cilicio Y la gran composición Del Salmo 51 Ten piedad de mí Oh Dios conforme Y quién de nosotros No se ha beneficiado Y las demás generaciones Que vengan Se beneficiarán Del Salmo 51 Porque fue compuesto De un hombre Que así como pecó Así se levantó Lloró su pecado Pidió misericordia Por eso dijo Lávame Límpiame Purifícame Si usted tiene cadena Si usted tiene atadura Usted comienza A aplicar ese Salmo Usted comienza A pedir perdón Usted comienza A reconocer Entonces se gana El favor de Dios Se gana El perdón de Dios Y el Señor Lo libera Y lo cambia Cuánto lo creen En esta noche Digamos gloria A Dios Digamos gloria A Dios Digamos gloria A Dios Digamos gloria A Dios Un día yo pensaba Meditando en la palabra ¿Será que al Señor A Dios Se le olvidó El pecado Tan bárbaro Que cometió David Tuvo abuso De autoridad Y el que manda Manda Aunque mande mal Me gusta esa mujer Que la vio Que se estaba bañando Tráigame Se acostó con ella Pecó Adulteró Y para que no descubrieran Su pecado Tráigame Al marido De esa mujer Y me lo colocan En la primera fila De la batalla Y ese hombre Era fiel a David Era uno de los soldados Más fieles Que David tenía Pero mire usted Lo que es el pecado El pecado es descarado Es atrevido Tráigan a ese hombre Que lo mate Para ocultar mi pecado Cuando una persona Cae en el pecado Es como una venda No oye No ve No entiende Muerto Muerto huele El muerto hay que enterrarlo Para que sirve un muerto Hay que enterrarlo Hay gente que está muerta En el adulterio En la pornografía En el homosexualismo En el lesbianismo Están desviados completamente Pero hay una iglesia Que tiene un mensaje de poder Hay una iglesia Que tiene un mensaje de liberación Hay una iglesia Que Cristo ha transformado Y que nos vamos a ganar Muchas de esas almas Para la gloria del Señor Apláudales Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Y ve hermanos Tráiganlo Y si Muerto Que yo decía Para que Dios Diga de David Ningún hombre Conforme a mi corazón Si no David Por eso Y por otras cosas Que tuvo Habiendo cometido Lo que cometió Y Dios Dice de él Ningún hombre Conforme a mi corazón Porque así Como cayó Fue capaz De levantarse Para no volver A pecar Tanto que Cuando estaba viejo Y por ahí Hay un dicho En Antioquia Que a veces Las personas mayores Dice que se vuelven Viejos verdes Perdone la expresión Así dice en Antioquia Que se vuelven Como enamorados En los viejitos Persiguiendo Las muchachas Y coquetones No sé qué Porque el que no tiene A Dios Porque el que tiene A Dios Es el hijo Y vea que David Estaba viejito Dijeron ¡Ey! El rey Necesitamos Que le calienten Los pies ¿Por qué? Porque en el medio oriente Están las cuatro estaciones Y los inviernos Por allá son terribles Eso no es como El invierno de Bogotá Eso es por las temperaturas Son terribles A mí me tocó Plancharme una vez Los pies Poner una toallita Y planchármelos Con una toalla Porque estaba en unos climas Y no me calentaba por nada Y yo necesitaba enseñar Y yo tuve que Le dije a la esposa El misionero Hermana Traiga una planchita Que va a ser Hermana Lomarina Me va a planchar los pies Porque no había calefacción Le dije no Con una toallita Para coger un poquito de calor Porque pensé Que no iba a poder enseñar Por la temperatura Oiga y este David Estaba hilado Le echaban cobijas de cabra De una cosa Y no se calentaba Y alguien dijo Vea Traigámosle una muchacha No dijeron una vieja Traigámosle una muchacha Y dice la Biblia Que le trajeron Una muchacha Hermosa Y las mujeres hebreas Por favor Si en este tiempo Uno ve mujeres Allá en Israel En todo ese Medio Oriente Tan hermosas Que uno dice Uy Dios mío A pesar de tanta contaminación Y tanta decadencia ¿Cómo sería en ese tiempo? Y se la trajeron Y la acostaron A los pies ¿Y qué dice la Biblia? Y ni siquiera La volteó A mirar Porque la obra De Dios Ya había llegado A su vida El temor De Dios Había llegado Y la Biblia Dice El principio De la sabiduría Es el temor A Dios Y el apartarse Del mala inteligencia Pero déjeme decirle algo Para terminar Eso digo pues yo Ay es que hablar de él Esto me hace olvidar a mí De todo Y cansancio La foto me cansa Pero predicar no ¿Sabe que cuando Jacob Que quiere decir Usurpador Ladrón Tramposo Se fue Y se metió En ese lugar Comenzó A gritar Y dice Que se encontró Con un ser Sobrenatural Y él comenzó A gritar Bendíceme 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 Ahora Bendíceme Pero por ahí Revisando un poquito En la traducción De los primeros Escritos Dice que Esa expresión Que él hacía O que él decía No era tanto Pidiendo la bendición Sino Libérame 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 Si se gastó Cinco horas Pidiendo Libérame Tanto Que ese ser Sobrenatural Le dijo Suéltame Porque lo tenía Agarrado No lo suelto Hasta que no me libere No lo suelto Hasta que no me libere Y dice que ese ser Sobrenatural Ya a la madrugada Le dijo Suéltame Suéltame Porque ya Ya raya el alba Me voy Me voy Y el otro le decía No, no te dejaré No te dejaré No te dejaré Déjame decirte Que este hombre Que estaba atado Con esto De tanto alcohol Y de mujeres Él me dice Hermana Yo me tiré En un rinconcito Y yo le decía Señor libérame Señor cámbiame Señor transformame Que yo le cojasco Fastidio el trago Que le cojasco A las mujeres Para pecar Señor Por favor Y él Lubró Una batalla En ese ayuno Y el Señor Lo liberó Y déjame decirle Que Jacob Hizo lo mismo Libérame Libérame Hasta que lo último El ángel dice Ah Bueno Dime cuál es tu nombre Mi pregunta es Será que ese ser Sobrenatural No sabía el nombre De él Lo que pasa es que Ese ser Sobrenatural Quería escuchar Por última vez En la boca De Jacob Su nombre Porque de ahí en adelante Ya no sería el tramposo Ya no sería el ladrón Ya no sería el usurpador Y por eso le dice ¿Cuál es tu nombre? Y él dijo Jacob ¿Y sabe qué le dijo El ser El ángel? Le dijo Bueno ¿Sabes una cosa? De ahora en adelante Será cambiado tu nombre Ya no te llamarás Mas Jacob En otras palabras Ya no serás tramposo Ya no serás Mentiroso Ya no serás ladrón Sino que serás Tu nombre será cambiado Por Israel Que quiere decir Príncipe de Dios Que quiere decir Cabeza y no cola Gobernarás Mandarás Te levantarás Y obtendrás la victoria Y de ahí en adelante Ya no fue Jacob Sino Israel Apláudale Gracias 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 Señor Gracias Señor Gracias Señor Dios hace maravillas Dios hace maravillas Iglesia Iglesia No nos conformemos Al círculo vicioso De no ver la gloria De Dios Vamos a cambiar Las oraciones Esa pedidera Esa pedidera de comida De ropa Deje que el Señor Le va a mandar Todo eso Usted agárrese A pedir avivamiento Para su casa Quiero ver milagros En mi 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 casa Señor Directivas Directivas Lleguen temprano Con todo el respeto Que merecen los pastores De esta congregación Pero directivas Que lleguen aquí Necesitamos directivas Unidas Directivas En un mismo espíritu Esto no es una competencia Esto es el servicio A Dios Necesitamos directivas Que tengan el mismo Sentir que había En Cristo Jesús Señor nuestro Cuidado Con esas directivas Que se la pasan Todo el tiempo En la competencia Quien es mejor Quien predica mejor A quien le va mejor Me uno con esta Hablar de esta No, 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 no Esta es la iglesia Del Señor Aquí no estamos Como dice mi esposo Aquí no estamos Para competir Sino para servir En una ocasión En una ocasión Llegaron uno Y le dijeron Oiga Señor ¿Quién es el más grande aquí? Le borró por lana Y alguien trasquilado ¿Quién es el más grande aquí? Y el Señor le dijo El que se baje Como canta Zacarías Aquí se vive muriendo Y se sube bajando Porque todo es distinto Aprendamos a tener ministerios En humildad Aprendamos a servir No a competir Uno siempre tendrá Otro mejor que uno Cuando usted se cree Lo máximo Está grave Aquí el máximo Se llama Jesucristo Él es el único Que merece la gloria La honra Y la alabanza Necesitamos iglesia En avivamiento Necesitamos iglesia unida En un mismo espíritu En un mismo sentir Y sabe que hizo Jesús Cuando le estaban Haciendo esa pregunta El Señor dijo Esto aquí no es como afuera Que los gobernantes Que mandan Que gobiernan De una manera Como pisoteando A los demás Esto aquí es diferente Le dijo el Señor Y sabe que hizo el maestro Agarró una ponchera Agarró una toalla Agarró un cinto Y se fue Y sacó agua De por allá De un pozo Y le dijo Siéntesen a los discípulos Y se agarró A lavarle los pies A cada uno Se bajó el maestro Comenzó a lavarle los pies Callosos Empolvaros y sucios Porque no usaban zapatos Sino sandalias Pero el Rey De la Gloria El Dios de Abraham De Isaac Se bajó Para demostrarles Que entre más Nos bajemos a servir Más grandes seremos Ante la presencia Del Señor Apláudalos 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 Digamos Gloria a Dios Digamos Gloria a Dios Digamos Gloria a Dios Digamos Gloria a Dios Hay una oración Muy bonita Previo a la crucifixión De Jesús ¿Sabe cuál fue? Padre Que seamos uno Como tú y yo Somos uno Con un propósito Para que el mundo crea Que tú me has enviado Necesitamos una iglesia unida Porque hay un mundo Que está perdido Hay un mundo Que a lo malo Le llama abuelo Y a lo bueno Le llama abuelo Y así como Hubo alguien Yo como le doy Gracias a Dios A ese hombre Que Dios usó Para que yo me salvara Yo Me la pasaba Aprovechando Que a mi papá Le gustaba mucho El baile Tomar trago Entonces yo aprovechaba Cuando mi papá Salía a tomar trago Y con los muchachos De la cuadra Comenzábamos a bailar Y yo comencé a bailar Y los muchachos Me decían Vengan Enséñenos Enséñenos Con 10, 11 años Pero había un hombre Que siempre pasaba Llamado Jesús Arias Era un hombre mayor Y él siempre pasaba Y se quedaba mirando Y me decía Niña Jesús la ama Yo ya cuando lo veía Decía yo Ay que viejo Tan cansón Porque niña Jesús la ama Jesús la ama Y eso fue taladrando En mi corazón Jesús la ama Hasta que un día Me dio una enfermedad Terrible Me puso muy grave Comencé a perder peso Todo lo que comía Me caía mal Comencé a secarme No podía comer huevo No podía comer Todo lo que a un adolescente Le gusta Y entonces un día Pasó por la casa Y le dijo a mi mamá Doña Clara ¿Dónde está la niña Que Jesús ama? Dijo Está en cama Está enferma Dijo permítame Yo llamo al pastor Y recuerdo Los clarines del rey Para que vengan A orar por ella Y llegaron Un grupo de hermanos A la una de la tarde Yo no había dormido Varias noches No había comido Y llegó ese grupito De personas Y comenzaron A orar por mí Me quedé dormida Señor me hizo Me dio una anestesia Usted sabe que para operar Hay que anestesiar Yo creo que el Señor Me operó Me dio un sueño profundo Y a las seis de la tarde Me desperté Mamá yo quiero arroz Con huevo Mi mamá dijo Mi hija es que el médico Dio que usted no podía Comer huevo Que no podía comer maduro Que no podía Y entonces ese señor Que vivía cerca de mi casa Llegó y dijo Denle arroz Denle huevo Denle de comer Y yo comencé a comer Pasé una buena noche Y al otro día Llegué a la iglesia Me acuerdo que llegué Con una minifaldita Porque se usaba La minifalda también Si llegué con una minifaldita Y con cositas Y todo eso Y me senté en la banca De atrás Y cuando yo vi Todas esas muchachas Vestidas tan decentemente Tan bonitas Yo comencé a estirar Pero yo no estiraba Yo estiraba Yo comencé a sentir vergüenza Yo dije Dios mío Ay esta mujer es tan santa Y yo Cuando pasa el pastor A predicar Era una congregación Más o menos Más o menos así Pero yo estaba atrás Cuando comienza el pastor A predicar Es que Dios Ha creado el cuerpo Para hacer templo Y morada Del Espíritu Santo Para servirle No para llenarlo De alcohol No para 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 los bailes Que son pura concupiscencia Que hacen las parejas Bailando Cuando la muchacha Le gusta más El muchacho Y comenzó A sacarme Toda la vida Yo dije Oye Quien se puso De sapo Porque uno de muchachos Así Quien le fue a decir A este pastor Todo lo que yo hacía Porque eso es verdad Y los muchachos La gente que le gusta El baile Déjenme decirle Que uno no va a bailar Con el más feo Con la más fea Está mirando El mejor cuerpo La mejor cara Ah porque Y uno en esa etapa Está lleno de hormona Entonces Comenzó a explicar Eso y yo decía Pero quien le dijo A este Si eso es así Pero cuando ese hombre Termino de predicar Dijo yo quiero Invitar a este altar A alguien que quiera Hermano Y yo comencé a sentir Una fuerza sobrenatural Porque había un hombre En la iglesia Que oraba Señor La niña que tú amas Señor sálvala Señor libérala El día que yo me estaba Casando para irme A otro país Con mi esposo A las misiones Ese hermano lloraba Ese hermano me abrazaba Me decía Muchacha Es que yo por usted oraba Yo sentía Que Dios tenía Algo grande Con su vida Necesitamos Que en la iglesia Cuantos pedros Están afuera Cuantos Juanes Cuantos Timoteos Cuantas Esther Cuantas Ruth Pero necesitamos Líderes en la iglesia Con carga Y con visión Un aplauso Para la gloria De Dios Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Yo pasé al altar Y estiré Con esa pena Y pasé al altar Pasó mi papá Pasó mi mamá Comenzaron a orar Por nosotros Al otro día Nos dieron Clase bautismal Treinta minutos A mí cuando la gente Me dice ahora Hermano es que yo no recibí Clase bautismo Yo recibí treinta minutos Y desde el momento En que yo me convertí Yo creo que cuando una persona Se convierte a Dios No hay que decirle Lo que tiene que dejar Ella solita El Espíritu Santo Le dice Ese cuerpo Ya me pertenece Eso no es tuyo Hermano yo recuerdo Mire jóvenes que están aquí Cuando uno se apasiona Por Dios No le importa Que tiene que renunciar Si a que tiene que renunciar Yo me acuerdo que esa noche Yo llegué a la casa Y le dije mamá Hágame un favor Bájale el ruedo A esa falda Que me voy a poner mañana Para ir al culto Mi hija Pero es tarde Mamá no importa Yo quiero ir al culto mañana Pero a mí ya me da pena Me quité todo Me quité todo Y yo mamá bájeme Y ella bajó lo más que pudo De todas formas Queda un poco corto Yo decía no mamá Mire a ver Cómo me van a comprar ropa Y una vez yo me enamoré Del Señor Yo dije esto es lindo Esto es bello Es que yo venía De un hogar De un papá borracho De un papá Que teníamos que escondernos Debajo de la cama Porque él Él llegaba borracho Gritando Sacando un revólver Mi mamá Una señora católica El adorno de mi casa Era la Virgen del Carmen San Juan San Pedro Yo no sé Un poco reza y reza Y cada día Mi hogar de más en peor Pero el día Que llegó este bendito Evangelio El día que llegó esta palabra El Señor nos cambió El Señor nos liberó Y ya hace 54 años Que estoy caminando Con Dios Estén de pie por favor Aquí está este altar ¿Quién quiere venir a este altar? Un amigo Una amiga Que quiera venir a este altar Un hermano Que tiene problemas Un joven Una señorita Que está luchando Con algunas ataduras Venga Y comience a meterse En Dios En esta noche Y hágase un propósito No solamente ore aquí Le invito Para que en su casa Usted siga orando Usted siga orando Usted siga orando Hasta que la cadena Se rompa Igual como lo hizo Jacob Hasta que no quedó libre No salió de ahí Él está aquí Ese altar está para los amigos Pero también para los hermanos Alguien que está débil Alguien que no tiene fuerzas Alguien que ha dejado de orar Venga Porque yo quiero orar Por ustedes Aquí está la presencia Del Espíritu Santo No dejes que el enemigo Destruya tu vida No dejes que el enemigo Te robe Lo que Dios te quiere dar Ven a Jesús esta noche Ven a Jesús esta noche Aquí está la presencia De Dios Sigan viniendo a este altar A ver yo quiero ver Un hermano Una hermana por allá No le dé pena Sabe que yo paso al altar El martes El martes Yo pasé al altar En la iglesia Donde vamos pastores Es que el altar Es para todo el mundo Venga 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 al altar Venga 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 Vengas Vengas Ya no siga cargando Esa atadura Ya no Ya no deje Que la depresión Le robe la paz Ya no deje Que la frialdad Le robe el propósito Que Dios tiene para usted Yo sé los planes Dice Jeremia 29 11 Que tengo para vosotros Dice el Señor Planes de bienestar Y no de derrota Para darles el fin Que esperan Dios tiene un propósito Con cada persona Que está aquí esta noche Pero tienes que venir A decirle Dios quiero tu propósito Ven a este altar Ven a este altar Ven Siento que hay otras personas Que necesitan el altar Venga Yo sé que Dios está allá también Pero ven a este altar Señor quiere hacer cosas grandes Con tu vida Que siempre te han mirado Que mi papá es una derrota Que mi papá es una vergüenza Papá venga Y demuéstrele a su familia Que usted no es una derrota Que Dios esta noche Lo va a levantar Que aquí hay un hijo Que la mamá dice Usted es una vergüenza Para la familia Nunca se consagra De mal en peor Venga Demuéstrele a su papá Y a su mamá Que aquí hay uno Que tiene todo el poder Para hacer cosas grandes Hermana Que tienes un mal carácter Que vives peleando Con tu esposo Con tus hijos Que vives amargada Que estás a punto De destruir el matrimonio Ven a este altar Que aquí está el Señor Que quiere hacer cosas grandes Con tu vida Levanta tus brazos A ver todos Levantemos los brazos A ver todos Háblale a Dios Háblale Háblale A ver En este momento Vamos a orar Después cantaremos Pero vamos a orar A ver A ver A ver Oren Hermano Ore Ore como canta A ver Ore Escuche A ver que se escuche Que se escuche ese clamor Pide perdón Pide perdón Pide misericordia Pide misericordia Pide misericordia Pídela 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 Pide salvación Pide liberación Pide liberación Pide liberación Pide transformación El Señor quiere hacer algo Y si no viniste a saltar Allá donde estás Deja que el Espíritu de Dios Te toque Deja que Dios Te sacude esta noche Esta es tu oportunidad Esta es tu oportunidad Esta es tu oportunidad Esta es tu oportunidad Aquí está el Señor Aquí está el Señor Aquí está el Señor Aquí está el Señor Eso es Humíllate Dile a Dios Te necesito 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 Háblale a Dios Háblale a Dios Háblale a Dios Si Dios está aquí Él te está escuchando Él te está escuchando Humíllate Humíllate Dile necesito de ti Necesito de ti Necesitas a Dios Necesitas a Dios Necesitas a Dios Dile Dios no puedo, la droga me está matando El homosexualismo me está matando Señor el alcohol me está matando El pecado me mata Pero Dios esta noche tú me has traído Para liberarme, para cambiarme, para transformarme Esta es tu oportunidad, esta es tu oportunidad Rinde tu corazón a Dios, rinde tu corazón a Dios Joven señorita que estás aquí Esta es tu oportunidad Humíllate eso es Aquí está el Señor, aquí está el Señor